Cuando le pedías un plumón a la morra de los plumones Ahora sí vamos a dibujar Ay, no tengo color azul Oye, Peppa, ¿qué pasó? Por favor, ¿me puedes prestar un azul? Ay, claro que sí, mira, tengo azul rey, azul bajito, azul cara de pitufo, azul blueberry, azul raspberry Azul prime, azul gatorade y azul echada a perder y azul normal, ¿cuál? Verde blueberry está bien, gracias Ahora sí vamos a hacerlo No, esperad Lo primero tenemos que trazarlo Espera, 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 mira, antes tienes que firmarme este contrato ¿Qué?